Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video de fisiología hoy vamos a ver el sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal específicamente el sistema nervioso simpático y parasimpático antes que nada necesitamos ver la organización del sistema nervioso simpático y del parasimpático en esta imagen tenemos el sistema nervioso simpático como podemos ver inicia más o menos desde la T1 hasta la L2 el sistema nervioso simpático se encuentra formado por plexos cervicales, plexos sacros y plexos torácicos y lumbares en esta zona los plexos de la T1 a la L2 se van a encargar de inervar ciertos órganos como por ejemplo van a salir de la médula a la cadena de los ganglios y una vez aquí se van a unir a ganglios específicos por ejemplo ganglio celíaco que va a ir directo al hígado, al estómago y al páncreas en el ganglio mesentérico superior, en la válvula iliocelíaca el ganglio aórtico renal que va a llegar a la mola suprarrenal y al riñón y el ganglio mesentérico inferior que va a llegar al colon, al esfínter anal, al ureter y a los esfínteres de la vejiga, además de los genitales ya sea masculino o femenino y en cambio los que no se unen a los ganglios celíacos mandan neuronas postganglionares directamente al corazón, a los bronquiolos, al ojo a los músculos piloerectores y a los vasos sanguíneos este en la porción cervical en cambio en la porción sacra van a enviar un plexo hipogástrico igualmente a los esfínteres de la vejiga y a los genitales y como podemos ver esta organización está dividida en neuronas preganglionares y neuronas postganglionares esta división es en ambas pero más que nada es una división general pues puede cambiar, como podemos verlo que una neurona preganglionar sale directamente de la médula espinal y llega a la médula suprarrenal en cambio otras hacen una sinapsis en los ganglios o en la cadena ganglionar este sistema se divide en neurona preganglionar y neurona postganglionar la neurona preganglionar tiene un soma este se encuentra en el hasta interomedial medular en esta zona de ahí sale y penetra por una raíz ventral que se va a unir a un nervio raquidio de aquí justamente en cuanto se forma el nervio raquidio se va a disociar por un ramo blanco el cual en esta zona puede hacer una sinapsis puede subir por toda la cadena o bajar como lo podemos ver en estas zonas o puede continuar por todo el nervio esplácnico y llegar a un ganglio periférico una vez en los ganglios periféricos pueden hacer una sinapsis esta sinapsis va a ser con las neuronas postganglionares y ya de aquí va a enviar una neurona postganglionar hacia terminaciones efectoras en este caso en el tubo digestivo y otra puede ir directamente entonces podemos decir que las neuronas postganglionares tienen su origen en los ganglios periféricos o en la cadena simpática en la cadena ganglionar pues como podemos ver aquí una neurona postganglionar sale por un ramo comunicante gris y se va a desplazar por todo el nervio raquídeo para llegar a otros órganos este sistema nervioso autónomo tanto simpático como parasimpático se va a activar a partir de la médula espinal el tronco y el hipotálamo y la distribución de estos nervios simpáticos para cada órgano está determinada por el punto embrionario es decir, el corazón en nuestra etapa embrionaria estaba posicionado en la parte del cuello por eso es que recibe una inervación simpática en la zona cervical y en cambio por el sistema nervioso parasimpático se va a diferenciar de el simpático ya que este funcionará por el plexo sacro y por los pares craneales pues podemos ver que el par craneal 3 pasa a un ganglio ciliar se hace sinapsis con una neurona postganglionar y va directo a los músculos ciliares y el esfínter de la pupila igualmente el par craneal 7 el 9 y el 10 el 10 que corresponde al nervio vago va a ser el que se va a encargar del 75% de toda la inervación parasimpática pues va a llegar al corazón al estómago al píloro y pues bien aquí lo podemos ver en esta zona también podemos ver que una diferencia es que las fibras preganglionares van a recorrer sin interrupción excepción de estas que hace una sinapsis en los ganglios hasta el órgano que vayan a controlar y en la pared del órgano pues habrá neuronas postganglionares que a su vez van a conectar directamente pues con el órgano y aquí tenemos el funcionamiento esto funciona por las fibras colinérgicas y las fibras adrenérgicas es decir fibras que segregan acetilcolina y adrenalina o noradrenalina todas las neuronas preganglionares son colinérgicas ya sea del sistema nervioso parasimpático o del sistema nervioso simpático pues su función va a ser excitar las postganglionares hay que recordar que las preganglionares son las que salen de la médula y las postganglionares son las que conectan al órgano pero también todas o casi todas del sistema nervioso parasimpático van a ser colinérgicas por eso es que se dice que la acetilcolina funciona en el sistema nervioso parasimpático pues si todas sus fibras preganglionares son colinérgicas y la mayoría postganglionares también son colinérgicas por eso es que se relaciona en cambio el sistema nervioso simpático sus células postganglionares van a ser adrenérgicas por esta razón se dice que el sistema nervioso simpático es de la adrenalina y no la adrenalina pero hay excepciones solo las solo las neuronas postganglionares de las glándulas oríparas y y de algunos cuantos vasos no van a ser adrenérgicas sino colinérgicas y por el funcionamiento tenemos las varicosidades son en esta zona esta zona se va a encargar de de crear el neurotransmisor y almacenarlo en vesículas hay que cabe aclarar que que va a contener muchas mitocondrias el cual va a proporcionar el ATP necesario para la creación de este neurotransmisor este es un proceso que ya vimos en videos anteriores así que no es necesario explicarlo a detalle cuando el potencial de acción propaga hasta las fibras terminales la despolarización aumenta la permeabilidad cuando se despolariza la membrana hay una mayor permeabilidad de calcio esto hará que estas varicosidades vacíen su contenido hacia el exterior muy bien entonces vamos a tener la acetilcolina y la noradrenalina la acetilcolina se va a formar gracias a la acetilcoenzima y de la colina con ayuda de la enzima acetiltransferanza de colina la acetilcolina va a persistir pocos segundos en el tejido se escinde en acetato y en colina por la acetilcolina esterasa el acetato se desecha y la colina se vuelve a reutilizar para formar acetilcolina en cambio para formar noradrenalina se forma dentro de las varicosidades pero se completa dentro de las vesículas la tirosina se produce una hidroxilación y se convierte en dopa este se escarboxila para convertirse en dopamina esto es en las varicosidades una vez en las vesículas la dopamina se vuelve a hidroxilar y se convierte en noradrenalina en cambio la noradrenalina si es en la meula suprarrenal se va a transformar en adrenalina no toda la noradrenalina creada sino solamente el 80% y eso básicamente es una metilación de la noradrenalina para formar adrenalina y para eliminar estas sustancias hay tres vías una es la recaptación por fibras adrenérgicas esta recaptación significa que las mismas fibras que tiraron este neurotransmisor lo van a volver a absorber que se encarga de absorber el 50 y el 80% total en cambio el restante va a difundir hacia la sangre esta difusión se va a encargar de se va a encargar de transportar la mayor parte del residuo de noadrenalina y una vez en la sangre se va a eliminar por las enzimas tisulares estas enzimas tisulares son la monoaminooxidasa y la catecol o metiltransferasa esta hormona noradrenalina se va a mantener activa pocos segundos en los tejidos en cambio la que vendría siendo la adrenalina o noradrenalina suprarrenal la creada en la medula suprarrenal va a permanecer activa hasta difundir en un tejido es decir va a permanecer activa más tiempo en este caso más minutos a comparación de los segundos que duran estas hormonas neuronales para que estas hormonas funcionen deben de tener sus receptores y por eso hay unos cuantos tipos de receptores unos de ellos están situados al exterior de la membrana celular ligado con una molécula proteica son los receptores típicos que conocemos esto cuando el transmisor se une al receptor cambia la permeabilidad iónica es decir entra calcio o entra sodio para despolarizar o sale potasio para hiperpolarizar o inactiva o activa enzimas intracelulares por ejemplo las de segundo mensajero estos receptores son los típicos y si quieren saber más les dejo la liga para que miren el video donde vimos estos receptores los neurotransmisores y la sinaptis otros son receptores muscarínicos y nicotínicos de la nicotina y de la muscarina la cetilcolina va a activar ambos los muscarínicos usan proteínas G están presentes en las células estimuladas por neuronas colinérgicas posganglionares en cambio los nicotínicos son canales iónicos activados por ligando en los ganglios autónomos entre las sinapsis pre y posganglionares del sistema nervioso simpático y parasimpático se encuentran entre estas zonas donde ambas neuronas hacen la sinapsis y para que es necesario conocer estos receptores pues básicamente para farmacología pues cuando sea un medicamento es necesario saber si se va a utilizar nicotina muscarina que efectos va a tener en el sistema nervioso autónomo y también tenemos los receptores alfa y beta el alfa el alfa se va a dividir en alfa 1 y alfa 2 esto es porque se van a unir a diferentes proteínas específicamente proteínas G el beta se va a dividir en 3 y esto es gracias a que diversos productos químicos actúan específicamente en beta 1 otros en beta 2 y así específicamente no solamente actúan en 1 la noradrenalina va a excitar los receptores alfa y poco a los beta entonces la noradrenalina excita receptores alfa y poco a los beta es decir la noradrenalina se va a encargar de la vasoconstricción la dilatación del iris la relajación intestinal contracción de esfínteres intestinales contracción pilomotora contracción del esfínter de la vejiga urinaria y inhibición de la liberación de neurotransmisores y aquí lo podemos ver que esta última es específicamente del alfa 2 la isopropilonoradrenalina actúa solo en los beta aquí puse alfa pero solamente es en los beta el cual se va a encargar de vasodilatación aceleración cardíaca aumento de fuerza de contracción miocardíaca relajación intestinal relajación uterina broncodilatación calorigenia glucogenólisis lipólisis relajación de la pared de la vejiga urinaria y termogénea en cambio la adrenalina va a excitar ambos o sea va a ser va a tener ambos receptores alfa y beta estos receptores no se encargan de activar ni inhibir simplemente están asociados a la afinidad hormonal de un órgano efector determinado y la hormona determina el efecto inhibidor o el efecto excitador y aquí podemos ver el efecto de la estimulación simpática y la estimulación parasimpática en diferentes órganos por ejemplo en la pupila la simpática produce una dilatación y la parasimpática contracción es decir agonista antagonista en el músculo ciliar ligera la relajación es decir una visión de lejos en el otro es la contracción que es una visión de cerca en diferentes glándulas en diferentes glándulas yacidas nasales lagrimales parotides submandibular gástricas pancreáticas va a haber una vasoconstricción y una ligera secreción por la vía simpática en cambio en la parasimpática estimula la secreción abundante en cambio en la parasimpática hará que estas glándulas secreten en glándulas sudoríparas habrá una secreción abundante en la estimulación simpática y en la parasimpática solo en las palmas de las manos en las glándulas apócrinas la simpática actuará en la secreción espesa y olorosa es decir estas glándulas apócrinas son las olorosas que se encuentran en los genitales en las axilas y en diferentes zonas del cuerpo en cambio la parasimpática no tiene ningún efecto los vasos sanguíneos es una contracción simpática en cambio la parasimpática no tiene efecto el corazón el músculo cardíaco aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia esto en una estimulación simpática en cambio en la parasimpática es lo contrario y en las coronarias se dilata y se contrae mientras que por la parte parasimpática solamente se dilata hay que recordar simpática noradrenalina y adrenalina por eso es que dilata y contrae porque si es adrenalina va a ocasionar estas dos en cambio en la parasimpática solamente es acetilcolina en los bronquios pulmonares habrá una dilatación una dilatación simpática y una contracción parasimpática en cambio en los vasos sanguíneos de estos pulmones habrá una contracción simpática y una posible dilatación a unos estados 100% seguro parasimpática aquí podemos ver más funciones que les recomiendo poner pausa y analizarla detenidamente ahora ¿qué función tiene la médula suprarrenal? la estimulación simpática libera grandes cantidades de noradrenalina 20% y adrenalina 80% estos efectos como les mencioné anteriormente van a durar de 5 a 10 veces más que las hormonas nerviosas y desaparecerán en 2 a 4 minutos es decir las hormonas liberadas por la médula suprarrenal tendrán un mayor efecto que las hormonas liberadas por las neuronas el cambio doble de la estimulación simpática aporta un factor de seguridad la sustitución de un método por otro es en caso de que falte uno entonces ¿por qué entonces te preguntarás por qué si la médula suprarrenal excreta ambas ambas hormonas y los nervios simpáticos también pues básicamente es para tener un doble efecto por verlo de una forma fácil es nuestro equipo de fútbol nosotros tenemos el jugador máximo y el jugador banca cuando el jugador máximo se cansa o deja de funcionar deja de meter goles metemos a la banca y esta banca sigue metiendo goles además de que como esta viaja directamente a la sangre hay órganos o tejidos que no están inervados simpáticamente pero si están vascularizados entonces las hormonas viajan por la sangre llegan a estos llegan a estos tejidos denervados y van a producir una estimulación simpática es que el autónomo basta con una mínima cantidad de hormona para tener una suficiente acción es decir con una estimulación de 10 a 20 veces por segundo le basta para funcionar en cambio el músculo o el esquelético necesita impulsos mucho mayores de 50 hasta 500 para generar una acción también tenemos el tono simpático y parasimpático es decir el tono es una contracción simpática y una dilatación parasimpática o viceversa si el grado de estimulación simpática aumenta por encima de su valor normal estos vasos pueden contraerse aún más por el contrario si desciende por debajo de ese nivel las arteriolas pueden dilatarse la función del tono simpático es que el sistema simpático solo sería capaz de ocasionar vasoconstricción nunca una vasodilatación en este caso pues en las arterias para comprender esto es necesario leer este ejemplo en las arterias pues el tono simpático se encarga solo el sistema simpático cree una vasoconstricción arterial y solamente el parasimpático llegue a una vasodilatación cuando sea necesaria y no que ambos sistemas vasocontraigan o vasodilaten a la vez sino no tendría una función específica en cambio el encéfalo puede disminuir este tono e inhibir así la motilidad digestiva o aumentarlo parte del tono global presente en el sistema nervioso simpático deriva de la secreción basal de adrenalina y no adrenalina además del tono resultante de la estimulación simpática directa si nuestro jugador estrella que es la inervación simpática se lesiona la médula la médula suprarrenal puede que es la banca como es que llega a suplirlo pues bien aquí lo podemos ver en esta imagen esta imagen es de otro ejemplo pero igualmente queda cuando nuestro jugador estrella se lesiona es decir cuando tenemos una denervación simpática se produce una compensación intrínseca para devolver el funcionamiento del órgano casi hasta su nivel basal normal sin embargo en el sistema parasimpático este fenómeno de compensación a veces tarda muchos meses en darse una vez que hay una denervación pues la sensibilidad a estas hormonas va a aumentar es decir la cantidad de hormonas va a bajar porque no hay una denervación en cambio si hay un estímulo hormonal este la va a recibir inmediatamente pero para que persista a su nivel normal tienen que pasar 10 o semanas hasta mantener un mecanismo hormonal normal gracias a la maula suprarrenal esto como pues la maula suprarrenal seguirá excretando adrenalina no adrenalina pasará por la vía sanguínea en la vía sanguínea llegará al tejido y del tejido poco a poco se adaptará a ello y mantendrá una función normal o casi normal y por último tenemos una estimulación esto ocurre con la descarga masiva es decir la descarga masiva que estos nervios simpáticos o parasimpáticos estén aventando señales y señales de 10 a 20 señales para mantener una descarga masiva y esa descarga masiva pues básicamente se activa cuando el hipotálamo tiene miedo temor o dolor intenso por ejemplo el sináptico va a controlar la sudoración y el flujo sanguíneo de la piel sin influir en otros órganos y otro es que estos reflejos son muy localizados es decir reflejos locales donde participan fibras aferentes sensitivas viajan en sentido central por los nervios periféricos hasta los ganglios simpáticos y la mebla espinal y suscita respuestas reflejas localizadas como por ejemplo calor corporal si nosotros recibimos un golpe en la mano habrá una mayor habrá un mayor flujo sanguíneo por ende un mayor calor y solamente estará donde recibimos el golpe o en o alrededor de esa zona no estará en el brazo contrario ni en las piernas ni en otro lado sino en una zona localizada cuando el simpático produce una descarga masiva aumenta vies musculares y tiene estos efectos aumenta la presión arterial el flujo sanguíneo para activar músculos a la vez que disminuye la cantidad destinada a órganos como el tubo digestivo y los riñones que no son necesarios para la actividad motor rápida es decir manda un flujo sanguíneo a donde sea necesario aumenta las tasas de metabolismo celular por todo el cuerpo hay mayor calor aumenta la concentración sanguínea de glucosa porque para producir calor necesitamos glucosa aumenta la glucólisis hepática y la muscular que es produciendo calor aumenta la fuerza muscular aumenta la actividad mental y aumenta la velocidad de coagulación sanguínea esto permite a una persona realizar una actividad física mas extenuante en un reflejo mas conocido por todos es el de lucha o huida donde nosotros sentimos miedo sentimos temor llega un asaltante o ves que se acerca un asaltante hacia ti te llega este reflejo lucha o huida se activa el sistema nervioso simpático toda la sangre que tienes toda la sangre se pasa a las extremidades y de repente corres y de repente corres 5 kilómetros en poco tiempo y cuando ves que el ladrón esta fuera de tu radar dices oye pues pues como es que corrí tanto si yo no corro ni 100 metros en 10 segundos como es que recorrí 5 kilómetros en 2 minutos y esto es gracias a que esta estimulación nos permite hacer un esfuerzo mayor para actos inesperados o actos donde necesitamos un 101% de nosotros y pues no solamente la médula se va a encargar de controlar todo sino que habrá centros encefálicos que se van a encargar como por ejemplo el cuerpo mamilar la hipófisis de secretar hormonas el hipotálamo de la hipófisis habrá un control de alimentación un equilibrio hídrico un control térmico aquí habrá una zona parasimpática una zona simpática control de la vejiga urinaria centro neuroneumotáxico enlentecimiento cardíaco y centros respiratorios todos estos centros todas estas áreas van a llegar por vía nerviosa al hipotálamo que el hipotálamo se va a encargar de todo ello de mandar una señal simpática una señal parasimpática de secretar hormonas necesarias o de controlar lo que sea necesario espero les haya gustado este video de fisiología si es así denme un me gusta si tienen comentarios dudas o aportaciones déjenmelo saber en los comentarios gracias por ver el video y nos vemos en un próximo y nos vemos ¡Gracias!